Ay, ¿por qué lo van a dejar solía ahí? ¿Qué es el señor? Yo soy tía. Abalazos fue asesinado en el barrio 15 de Mayo del Corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, John Gleis, Meriño, Acuña, de 30 años, más conocido como El Mono. Esta persona al momento del hecho se desplazaba a bordo de una motocicleta. Un nuevo hecho de sangre acabó con la tranquilidad de los habitantes del sector luego de que sujetos motorizados asesinaran a Meriño, Acuña, de 30 años, conocido popularmente como El Mono, de varios impactos de arma de fuego. El Mono fue interceptado en una zona montada por dos sujetos motorizados, quien sin mediar palabras lo atacaron a tiros y huyeron del lugar. La víctima recibió siete impactos de arma de fuego, los cuales le causaron la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó boca abajo entre la maleza. Este hecho violento está siendo investigado por las autoridades para esclarecer el crimen. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.